Dime, ¿te ofrezco algo a beber? Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte ¿Qué cremo que hiciera yo beber contigo? Y que te olvidemos que somos míos Por favor, por chile, por chile Vamos a pasar a ver, por chile, por chile ¿Qué creen que hiciera yo beber contigo? ¿Qué creen que hiciera yo beber contigo?